¡Recibimos a la cantautora y actriz venezolana, Aisha Estambuli! ¡Bienvenida, Aisha! ¡Oh, pero qué sorpresa más grande, Aisha! Gracias por venir acá, por estar en TVS en la noche. Yo me quedé corto, es bellísima. Canta, actúa, es profesora de canto, de música, y además, un gran ser humano. Y hoy está aquí en TVS en la noche. ¡Bienvenida, Aisha! Muchas gracias por este recibimiento tan bello. Me encanta estar con ustedes. Bueno, gracias. Esta es tu casa y de inmediato yo te voy a invitar a que me acompañes a donde, DJ Mauro. ¡Qué chévere! Por favor, deme su mano. Por favor, por favor, qué honor. Muy bien. Le presento a DJ Mauro, nuestro DJ. ¡Mucho gusto! Un gusto saludarte. Bienvenida, Aisha. Preparada para rumbear. ¡Claro, claro! En TVS en la noche. Sí, sí, sí. Lista, lista. Bienvenida. Aisha, yo te voy a explicar cómo va la dinámica del programa. TVS en la noche se caracteriza por tener diferentes sets. En cada set va a estar un animador. Va a estar Laila Azúcar, va a estar su severa y mi persona. Jugando contigo, conociendo un poco más sobre tu vida y sobre tu trabajo. En esta estación, junto al DJ Mauro, vamos a escuchar una canción distorsionada. Y yo quiero que tú la adivines. Ok, ok. A ver, por favor, si la escuchamos. A ver, qué compromiso. Ese es el tema de Guerreras y Centauros. ¿En serio? ¡Claro! Pero tan fácil. ¿Cómo no voy a saber? Dios mío. ¿Cómo no voy a saber? ¿Y por qué lo tienes que saber, Aisha? Bueno, porque Guerreras y Centauros es la última novela en la que tuve la oportunidad de estar aquí en las pantallas de TVS. Además, una novela que me enorgullece enormemente hablar de ella porque fue un personaje, un reto. Puedes hacer un personaje histórico al lado de Víctor Cámara, el personaje de Barbarita. Y pues bueno, ustedes también la vieron, así que ya no tengo que decir nada. Y para las personas que tal vez nos están viendo en otras partes del mundo, Guerreras y Centauros, ¿se trataba de qué esa telenovela? Bueno, Guerreras y Centauros es una novela que arrancó con la batalla de Carabobo y que donde a lo largo de todos sus capítulos desarrolló la historia no solo de la historia nuestra venezolana, sino también un poco de los personajes de ficción y las historias de amor recreadas en la cultura y en la tradición del venezolano. Y pues bueno, que al final era una historia de amor porque todos los personajes nuestros desde Bolívar, Paz, todos tenían vidas, todos se enamoraban. Somos seres románticos los venezolanos. Y eran seres humanos y yo creo que Guerreras y Centauros eso fue lo que hizo, fue demostrarnos que nuestra historia es tangible y que está cerca de nosotros, ¿no? Y en especial tu personaje, ¿de qué tratabas? Bueno, Barbarita Nieves era la esposa de José Antonio Páez, bueno, en realidad no era su esposa, ella fue su amante, pero fue la mujer que él amó durante toda su vida, después de Dominga y fue con quien vivió hasta que murió, pues. Así que para él era su esposa, ¿no? Aunque para todos los demás era una esposa, y así la llaman en toda la novela, qué horror. ¿Y qué te dejó Guerreras y Centauros? A ti como a Isha. A mí me dejó un gran aprendizaje acerca del retornar a, del conocer nuestra cultura, del conocer nuestra historia. Además, fue un gran aprendizaje porque hacer un papel histórico implica todo un trabajo de arte, de diseño y de trabajo interior, porque no es fácil, porque no hablaban como nosotros, porque no tenían los modismos que hoy en día tenemos los venezolanos, que son muy típicos de nosotros. Pero que no, que de alguna manera, este, había que estudiar, había que prepararse, y eso fue lo que hice, creo que eso se sintió, la gente recibió a Barbarita con mucho amor, porque además veían una Barbarita y un Páez naturales, tangibles. O sea, que la gente podía identificarse con sus locuras, y creo que terminó siendo la pareja cómica de la novela. Cada vez que estaban juntos era maravilloso, y bueno, trabajar con Víctor es lo más bello que me ha pasado, y él lo sabe. Sí, gran actor venezolano. Yo te voy a llevar al próximo set, que es junto a Laila Sucar, permítame, y se la acerco a la bellísima Laila Sucar. ¿A quién saludo, a Barbarita o a Isha? Ay, Isha, cómo gustaría, a Barbarita también. Qué placer tenerte. Sí, Barbarita, es irreverente, tiene algo de ti, porque tú eres así un poquito también como irreverente, como buena Ariana, te gusta marcar territorio, impulsiva. Tú también eres Ariana, y por eso me lo dices, romper las reglas, hacer lo que te provoca. Bueno, todos sabemos que cantas, que eres actriz, que compones tus propias canciones, pero yo te voy a invitar a ver un video. ¿Tienes una idea de qué puede ser ese video? No, Dios mío, tengo miedo. ¿O de quién se puede, de quién trata? No. ¿No tienes ni idea? No, no. ¿Seguro? Seguro. Bueno, ¿y qué tal si robamos el video para que Isha vea a ver qué le traemos esta noche a Isha Estambuli? ¿Video? ¿Video? Hoy hablo de ti, hoy no soy feliz, hoy sigues aquí, hoy. Hoy vine por ti, hoy estás aquí. Hoy, no sé si voy, hoy, hace tiempo que no sé de mí, hace tiempo que debí decir. Ah, por eso, sin ti, ¿quién era? Nadie sabe, no tiene nombre y apellido. La verdad que el sin ti era sin ti y sin mí, porque realmente el tema sin ti que se grabó en Buenos Aires y entre Buenos Aires y Venezuela, eso es el centro brasileño, centro Brasil-Venezuela. Ok, de hecho tiene algo de tango, como una fusión de tango. Es un tango, es un tango rock. Es un tango completo, ¿no? Es una fusión con rock. Sí, es un tango rock y es un tema que habla de reconocer en algún momento de nuestras vidas que por aquí en la rosa no es, ¿no? Y entonces quiero estar, pero no quiero estar. O sea, cuando tienes que soltar porque lo amas, pero no es la persona. Correcto, correcto. Decirle bye bye. Exactamente. Un sí, pero no. ¿Y lo has vivido? ¿Te ha pasado? Absolutamente, me ha pasado. Y hay que aprender a decir, a no tener apegos. Aprender a decir, bueno, ya, esto fue lo que tenía que hacer. Yo hay etapas superadas. Y ahora, bueno, seguimos adelante y seguimos los dos. Y, bueno, esa etapa es difícil porque es el sin ti. O sea, quiero, pero no quiero y eso. Y, bueno, entonces era un momento. ¿Tiene algo que ver eso con la lucha? Sí, ya estaba. Claro. Sí, Víctor, acaba de decir que en ese momento se estaba separando enamorada y pues le di cuenta. Bueno, o quizás estaba retornando. Ah, pero ya va, me tienes confundida. Porque primero digo. Porque no quiero estar aquí, no quiero estar sin ti. Mira, eso no nos vas a confundir. No nos vas a traer para la loca esta noche. Bueno, tú escribes desde los 12 años y tengo entendido que tienes un compendio de escrituras de chiquitica y que las has aplicado en tus canciones. O a veces la creatividad viene de la noche a la mañana. ¿En qué sitio te pones a inventar, a escribir? ¿Cómo escribe Aisha? ¿Qué le inspira a Aisha? Sí, escribo desde muy chiquita. Durante muchos años compuse los dos discos, tanto Más Allá como Cielo y Mar, que es el disco actual, de la mano con Leo Maldonado, que es mi productor. Ahí fusionamos la música y las letras. ¿Y en qué me inspiro? Bueno, eso es una buena pregunta. Este tema, por ejemplo, que suena de fondo, Más Allá, que siento que es el tema más importante, que ha pasado por mi carrera y que habla de mi postura frente a la vida, que creo que definitivamente hay algo que está más allá que nos mueve y que no todo lo podemos racionalizar y todo puede estar controlado y todo cuadriculado. Creo que nosotros tenemos que abrir nuestras mentes y nuestras almas a sentir y a reconocer las señales de Dios. Y yo creo que yo hablo en todas mis canciones de Dios. Entonces, de alguna manera es vigente el tema, porque hablas del desapego. Siempre hay un desapego a algo, inclusive al trabajo, a la familia, a los amigos, a la pareja. Correcto. Yo creo que nosotros hablamos de lo que necesitamos. Y en todas nuestras canciones, eso es algo que me dijiste tú una vez en una conversación. Recuerda. Que nosotras, tú me dijiste hace no mucho, en una mesa donde estábamos sentadas las dos, algo que es muy cierto y es que cada quien busca en su camino mejorar y crecer en lo que le hace falta. Y bueno, sobre todo las arianas, somos persistentes y luchadoras, pero hay momentos que tenemos que aprender a soltar. Es parte de la lucha, ser fuerte, soltar y seguir adelante. Bueno, Aisha, qué placer tenerte, pero ahora te toca echar tu corridita para ir por el estudio. Te ves en la noche donde está nuestra querida Sucedera. Ay, me voy corriendo, es literal. Vaya corriendo, lo más rápido que pueda. A ver, a ver, acompáñame a correr, acompáñame. Oye, qué honor tenerte con nosotros aquí en Te ves en la noche. Bienvenida una vez más, amiga infinita de la casa de Te ves. Ha compartido con nosotros, bueno, en Te ves en la mañana y en otros programas de nuestro canal. Aisha, nosotros queremos conocerte un poco más allá de lo que es la artista. Queremos saber más de ti como ser humano. Y investigando un poco acerca de ti, de tu vida, nos dimos cuenta que hay una persona muy importante y que hay una conexión muy especial con ella. ¿Logras captar quién es o si no te lo digo yo? Guau, hay muchas personas importantes. Esa persona es nada más y nada menos la que te dio la vida. Mi madre, por supuesto, por supuesto, sin duda. Es la conexión más importante de mi vida. ¿Cómo ha sido el apoyo de tu madre en tu carrera? ¿Cuál es el papel que ella ha ejercido durante todos estos largos años? Bueno, ha sido fundamental. Ha sido fundamental porque mi relación con mi mamá es una relación de amigas. Nacimos casi el mismo día porque ella nació el 8 de abril y yo nací el 9. Se parece mucho entonces porque deben ser el mismo signo. Claro, pobrecito mi papá. Porque tener dos mujeres que nacieron casi el mismo día en la misma casa durante tantos años fue un reto. Fue un reto. Pero así como nos parecemos, también creo que ha sido gracias a eso que ha podido apoyarme y acompañarme en toda mi carrera. Es una persona que yo creo que soy lo que soy gracias a su ejemplo de lucha constante, de no rendirse jamás, de no conocer un no, de transformar todos los no en sí. Que yo creo que al final es la meta, ¿no? Y de los venezolanos también. Y sí, ha sido mi inspiración en muchísimas cosas, no te imaginas. ¿Has compuesto algún tema para ella? Yo creo que todos los discos llevan la esencia de lo que es porque de alguna manera es mi forma de ver la vida, ¿no? Y además ha sido alguien con quien he podido hablar abiertamente de lo que me pasa. O sea, no ha sido el papel de la mamá que está lejos. No hay ningún tipo de tabú. No, no lo hay. No lo hay. Gracias a Dios no lo hay. Y creo que eso es algo que le agradezco mucho. Obviamente es clásica y a las mamás tenemos que entrarles con calma. Y llega un momento donde las mamás, supongo, no soy mamá todavía, pero supongo que nos damos cuenta, nos daremos cuenta que, bueno, ya crecimos. Y ahora hablamos desde otros términos, ¿no? Claro, es más, y hablamos de todo. Por lo menos yo con mi mamá es mi mejor amiga. Yo hablo con ella absolutamente de todo. Ahora, rápidamente, aprovechando las cámaras de TVS en la noche, ¿cuál sería ese mensaje que le harías a tu mamá o unas palabras bonitas para ella? Aprovechando que te está viendo en este momento. Bueno, ¿por aquí, por esta cámara? Por esta cámara. El mensaje para ti, mamá, wow. Gracias, gracias porque creo que todo lo que soy te lo debo. Y creo que hay algo que me ha inspirado toda la vida y es el no rendirse. Y tú eres una mujer que no se ha rendido jamás. Y yo soy muy afortunada. Si volviera a nacer y tuviera la oportunidad, te volvería a escoger. Oye, qué bello. Bueno, Aisha, nuestro programa es muy dinámico. Yo quiero que en este preciso momento te vayas ahora con Lali, que te está esperando por allá. Ah, pues regreso. Bien, un abrazo a todas las madres del mundo. Y nosotros, antes de irnos una pequeña pausa, quédense ahí sentaditos, no se muevan, porque antes vamos a escucharle la maravillosa voz de Aisha Estambul y el tema Sola. Así que adelante, Aisha, al centro de nuestro escenario. 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 Hoy que veo aún tus manos Reflejos del pasado Y del paso de los años Hoy recuerdo los momentos Que cantábamos al viento Y se detenía el tiempo Y hoy que ya no puedes verme Hoy que quiero recordarte Radiante, brillante No tan sola Tratando de vivir Huyéndole a tu vida Tu vida La mía Difícil de aceptar La cruda realidad Te va Te va Y contigo se van Mil historias que contar No hay momentos que volar No hay recuerdos que olvidar Y contigo quedarán Mis momentos de verdad Mis canciones que al final Son tuyas todas Y van conmigo Soy tan sola Tratando de vivir Huyendo de tu vida Tu vida La mía Difícil de aceptar La cruda realidad Te va Te va No se vayan Ya regresamos con más De TV Te va Te va Te va Te va